El primer torneo de skate en el polideportivo del barrio Santa Isabel, una excelente participación, todo el día desde las 9 de la mañana, terminamos sobre las 5 o 6 de la tarde, muy buen nivel, muy buena premiación porque se sumaron algunos patrocinadores que permitieron hacer una buena premiación, felicitar al Profe J porque estuvo al frente de la organización de este evento y pues los comentarios es que es un buen nivel, queremos para el año entrante traer una competencia de tipo departamental y si podemos pues una de tipo nacional.